Vamos a arrancar así como quien dice de una. Pues para las personas que de pronto vienen por primera vez, somos aprender, servir y vivir. Somos un grupo de personas que Dios en su infinita misericordia nos alcanzó, nos sanó, nos liberó, nos restauró. Mejor dicho, nos regaló una vida nueva, literalmente nueva. Los que nos paramos aquí no somos magísteres de nada, ni teólogos. Lo que nos paramos así, hay unos puestros. Lo que nosotros hacemos aquí básicamente muchachos es compartir la grandeza de Dios frente a nuestra miseria. Nadie está tan bien que no necesite a Dios. Nadie, 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 así sea el más bonito, el que tenga el trabajo más pleido, la casa más bonita y tenga mucha plata. Nadie está tan bien para no necesitar a Dios muchachos, nadie. Y saberse necesitado de Dios, absolutamente necesitado de Dios, es una bendición. Porque Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere alcanzar exactamente en la circunstancia que estamos viviendo en este momento y nos quiere levantar. Eso es lo que enseñamos acá, a tener una relación personal con Dios. Más que enseñar, lo compartimos. Y la gente, viendo lo que Dios ha hecho en nosotros, por tener esa relación personal con Él, se antojan, comienzan a tener esa relación personal con Él y comienzan a cosechar frutos. Entonces, esa es la invitación que le hacemos cada ocho días a las personas que asisten a este grupo. No somos una secta, no somos otra religión diferente, realmente somos interdenominacionales. ¿Qué quiere decir? Aquí hay católicos, aquí hay evangélicos, no sé qué otra cosa habrá, pero todos son bienvenidos, porque hemos aprendido que Dios está mucho más allá de una religión, donde nos hayan inscrito nuestros papás, donde nosotros mismos hayamos tomado la decisión libremente de inscribirnos. Es la relación personal con Dios, el rendir nuestro corazón a Jesucristo, lo que realmente hace la diferencia. Entonces, esa es la invitación que hacemos en este grupo. Cada ocho días tocamos temas basados en la palabra de Dios y también en los testimonios y en la experiencia que cada uno ha tenido con ese Dios todopoderoso, amoroso, cercano y papá. Papá. Tener un Dios papá es un privilegio. Bueno, ya no me extiendo más y vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias porque estamos aquí. Gracias porque Tú nos trajiste. Aquí nadie vino porque le pareció chévere, porque sintió curiosidad. Todos y cada una de las personas aquí presentes fueron traídos, atraídos, rescatados por el amor de Dios. Aunque en este momento no tienen la menor idea de qué es eso. Gracias, papito Dios, porque nos alcanzas para glorificarte en nuestra vida. Gracias porque nos encuentras enfermos, tristes, pobres, feos, fracasados y nos levantas y nos das propósito y nos das sentido y nos devuelves el gozo y nos das una esperanza que no conocíamos. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús yo presento la vida, el corazón de cada una de las personas que están aquí, Señor. Yo te las presento, Padre, y en el nombre poderoso de Jesús, desato para cada una de ellas una bendición sobrenatural el día de hoy. En ese aspecto de su vida que más lo esté necesitando. Tú lo sabes, Padre. Espíritu Santo de Dios, Santo Espíritu de Dios, te pido que tomes el control de cada palabra que va a ser pronunciada hoy acá. No permitas que nada diferente a la verdad se hable aquí. Dispón nuestro corazón y nuestros oídos para recibir la verdad. Acalla nuestra mente, a la loca de la casa, cállala, para que podamos realmente sumergirnos contigo en una experiencia viva, liberadora, sanadora y transformadora, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces el tema que quiero compartirles hoy se llama la identidad en Cristo. Cuando a ustedes les preguntan en la calle, ¿usted quién es? Ustedes les responden. Ah, yo soy Paola. No, no, así es como usted se llama, ¿usted quién es? Ah, yo soy la hija de Socorro y Norberto. No, hombre, esos son sus papás, ¿usted quién es? Yo soy veterinaria. Que no, que esa es la profesión, ¿usted quién es? Ay, no, entonces yo no sé quién soy. Toda la vida nos hemos identificado con ese tipo de cosas, como nos llamamos. ¿Usted quién es? La flaca de la casa, la gorda de la casa, la inteligente de la casa, la bonita. Nos hemos identificado con un montón de calificativos que el mundo nos pone. Pero, muchachos, si creemos que somos hechuras de Dios, si en verdad, en verdad, en verdad creemos que salimos de la mano de Dios, que nuestra vida fue voluntad de Dios, es el momento de detenernos a preguntarle a nuestro Hacedor, ¿quién soy yo? Porque Él es el único que tiene la respuesta certera. Y es una respuesta, muchachos, que nos va a traer libertad. La certeza de quiénes somos realmente nos va a hacer libre, muchachos, de ataduras, mentiras, falsas ideas y dolores que el mundo nos ha pegado a lo largo de nuestra existencia. El único que sabe quién sos realmente y cuánto valés, es tu Hacedor, es tu Alfarero, es Dios. Cuando empezamos en este caminar con Dios, es prácticamente una de las primeras cosas que pasan. Recibimos identidad. Ustedes sabían, muchachos, que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo así? Y entonces, ¿hijos de quién somos? En la Palabra de Dios lo dicen, es por reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que recibís identidad de hijo. Cuando tú reconoces a Jesucristo como verdadero Dios, verdadero hombre, hijo de Dios, engendrado, no creado. Que murió en una cruz por tus pecados y por mis pecados. En ese momento sucede un milagro maravilloso, muchachos, para cada uno de nosotros. Y es que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el sello que Dios pone sobre nosotros para mirarnos y decir, hijo mío, hijo mío, casi hijo mío, ya casi, vas a caer. Es el sello. Antes de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, antes de recibir esa verdad en el corazón y de comenzar a llevar una vida coherente con eso que creo, somos solo criaturas. La buena noticia es que la voluntad de Dios Padre para todos los seres humanos que están sobre la tierra es que todos seamos hijos. Él no quiere que nadie, nadie, nadie se quede en criatura. Porque son los hijos los que van a regresar a la casa del Padre. La identidad que recibimos con Jesucristo es algo que sucede por gracia. Ninguno de nosotros puede decir, yo compré mi identidad. Así como uno hace las vueltas para la visa, no, no funciona. Usted para la visa que necesita plata y tiempo, ¿sí o qué? Para tu identidad como hijo de Dios, no necesitas ni plata ni tiempo. Es por gracia. Solo tienes que utilizar el libre albedrío que Dios te dio a tu favor. Tomar una decidida decisión. Nadie la puede tomar por ti, ni tu mamá que ora todos los días el rosario y te encomienda. Nadie, ni el hermano sacerdote, no. Es una decisión que pasa por la libertad del hombre. Y si supiéramos todo lo que se gana, no duraríamos ni un segundo en tomar esa decisión, muchachos. Y es por gracia. La primera sensación cuando uno llega a donde Dios y le dicen que Dios quiere adoptarte como hijo, uno ahí mismo es como, pero ¿cómo así? Él no sabe las cosas que yo he hecho, lo que he pensado. Es que él no se acuerda cuando... No, ¿cómo así que quiere? Yo no entiendo. Dios nos creó por amor, muchachos. Y él quiere que pasemos una eternidad con él. Y solo tomando esa decisión de hacernos hijos, de recibir esa gracia que Jesucristo ganó en la cruz para nosotros, vamos a poder experimentar eso. Y es muy teso pensar que es el anhelo y el sueño del corazón de Dios. ¿Saben por qué es muy teso, muchachos? Porque si uno va a ver, honestamente, Dios a uno no lo necesita pa' nada. Pa' nada. ¿En qué se beneficia Dios de que yo lo llame papá? No, pues se ganó la lotería. En nada se beneficia, muchachos. Eso es el verdadero amor. Desear lo mejor, dar lo mejor, dar lo mejor, darlo todo, dar hasta la vida. Para que el objeto de mi amor, lleve una vida plena. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Sí, a pesar de tus apesares. A pesar de tu pasado. Sí. A pesar de tus deseos. Malos. A pesar de tus pensamientos. Malos. A pesar de todo. Dios te ve y te ama. Y te llama. Y te elige. Y te quiere cerquita. No hay explicación racional para eso. Si usted intenta racionalizar eso, nunca le va a cuadrar. Eso es el amor verdadero, muchachos. Y quien no llega a experimentar el amor de Dios, muchachos, se perdió lo mejor. Y nunca va a conocer el verdadero amor. Porque usted puede ser la mejor mamá del mundo. El mejor esposo del mundo. El mejor hijo del mundo. Pero sigue siendo miserable, pecador, ilimitado. Por eso no podemos dar un amor como el amor de Dios. Lo podemos recibir y podemos intentar transmitirlo. Pero esta carne siempre va a ser como una piedra en el zapato que no nos deja. Entonces, muchachos. La invitación hoy es no se pierdan la experiencia con el único amor absolutamente verdadero. El amor que les va a traer sanidad, libertad, restauración. Les va a devolver la dignidad. No importa cuánto tiempo permanecieron unidos en el fango. No importa cuánto tiempo. Uno a veces lleva tanto tiempo en el fango, muchachos, hundido. Que comienza como a acostumbrarse y dice, pues bueno, aquí por lo menos está calientico. Uno se acostumbra a vivir maluco. Uno se acostumbra a que le vaya como regular tres cuartos en la vida. Uno se acostumbra a no soñar o a soñar por imitación. Ay, es que yo veo a las personas de mi edad, así todos, un trabajo, un esposo, una casa, viajes. Entonces dice, ay, bueno, yo quiero eso y eso y eso. ¿Y por qué lo querés? Pues porque todo el mundo lo quiere. Muchachos, con la identidad que recibimos de Dios, yo les decía ahorita, van a experimentar la libertad. Porque ustedes realmente, realmente, realmente van a tener acceso a quienes son. Muchachos, uno no sabe quién es, no sabe pa' qué es bueno, no sabe pa' qué está en este mundo. Uno no sabe nada. Oigan a esta tan loca, yo cómo no voy a saber quién soy. Yo sé pa' qué soy bueno. No, muchachos, ustedes creen que saben. Yo creía que sabía. Pero no es así. Solo nuestro abacedor sabe, sin lugar a dudas, quiénes somos y para qué servimos. Y cuando llegamos a él, él lo va a revelar. Y sobre todo nos va a regalar la capacidad de soñar con cosas que nunca se nos pasaron por la mente. Tener sueños propios, sueños reales, sueños valiosos, sueños que cambien el mundo. Yo sé que eso suena como a idealismo de poetisa. Pero es cierto, porque yo lo he experimentado, muchachos. Cuando uno sabe quién es realmente, es como si recibiera una inyección de invulnerabilidad. Usted se vuelve resistente a las palabras duras del mundo, a los rechazos del mundo, a las dificultades del mundo. Porque no les voy a mentir, muchachos. Con Dios la vida también sigue siendo dura. Pero es diferente. Sin Dios la vida es dura y usted está solo. Con Dios la vida es dura y usted se sabe abrazado, apapachado, guardado por un Dios todopoderoso. Y sí hay diferencia. Cuando recibimos esa nueva identidad, eso les va a sonar muy loco a los que vienen por primera vez. Pero realmente, realmente, realmente hay un cambio en tu parte espiritual. Realmente, realmente sos arrancado literalmente de un mundo de tinieblas y sembrado en un reino de luz. ¿Dónde vive Dios? Realmente, 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 sin vos esforzarte mucho, comenzás a experimentar cambios en tus actitudes, en tus pensamientos, en la manera como te relacionás con otras personas. Comenzás a experimentar incomodidad en situaciones, en ciertas conversaciones que antes te parecían, eso no tiene nada de malo, eso lo hace todo el mundo. Es un cambio, muchachos, pero es un cambio para mejorar, no tengan miedo. Dios los alcanzó y no los va a dejar como los encontró. Y la mejor manera de experimentar la acción de Dios en tu vida rápido. Yo quiero que todo cambie ya, que todo lo malo se me quite ya, que comience a tener solo buenos pensamientos. Yo quiero ser capaz de amar a todo el mundo. Nosotros tenemos el pie en el acelerador y en el freno de nuestra relación con Dios. Entre más nos abandonemos, entre más seamos capaces de reconocer que no sabemos nada, más va a poder hacer Él en nosotros. Nuestra nueva naturaleza, que es la naturaleza que recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es algo que no podemos ni ver, ni oler, ni tocar. Pero se experimenta, muchachos. Y es real. Y si no lo han experimentado, aunque realmente de corazón recibieron a Jesucristo, pídanlo. Yo en serio quiero que se me note la nueva naturaleza. Y muchachos, tenemos que usar el don de la fe, para los que vinieron por primera vez. Todos tenemos una medida de fe. Dios no iba a ser tan injusto de no darle una medida de fe a todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos incapaces de producirla. Y sabía que la íbamos a necesitar sí o sí, para podernos relacionar con Él. ¿Quién aquí ha visto a Dios cara a cara? Pero sabemos que existe. Pero cuando estamos en una dificultad, le oramos, le hablamos, le pedimos. Entonces creemos, sin ver, sin tocar, sin oler, que Él existe. Por eso necesitamos la fe. Pero la fe es para mucho más que creer que Dios existe. Es para creerle lo que dejó escrito. Es para creerle que tiene la capacidad de verdad, de verdad, de transformar nuestra vida. De partir la historia de nuestra vida en dos. Y tenemos que usar la fe a nuestro favor. Yo sé que todos aquí, me atrevería a asegurarlo, hemos usado la fe en nuestra contra. ¿Cómo es usar la fe en nuestra contra? Creer lo que el mundo nos decía. ¡Ay, qué pereza, Paola! Usted cómo habla de duro. Entonces, el mundo me decía eso y yo, utilizando la fe en mi contra, automáticamente decía, hablar duro es un defecto. Tengo el defecto de hablar duro. Usé la fe en mi contra. Yo pude haber tomado la decisión cuando me dijeron, ¡Ay, Paola, usted cómo habla de duro! ¡Sí, para la gloria de Dios! Y puedo hablar su micrófono también. Pero yo no sabía ni quién era, ni para qué servía. Entonces, esa voz tan alta, sí, era como un defecto. Si usted no pasa la universidad, mi hijo, resígnese. Usted va a ser toda la vida un obrero raso. No sueñe. La universidad es sólo para unos pobres, privilegiados, unos pocos. Usted ahí no, no, mi hijo, resígnese. Ni sueñe, no pierda el tiempo. Usted usa la fe en su contra y toma la decisión de creer. Muchachos, ustedes se han dado cuenta como es de fácil creerle a la gente que nos dice cosas malas y porque a Dios, que sólo nos dice cosas buenas, nos cuesta tanto creerle. Es porque las estamos viendo. Es porque a veces son la persona más cercana. Es porque a veces es la mamá, es el papá, es el hermano mayor que admiro. Es por eso. Hay que comenzar, muchachos, a escuchar más a Dios que al mundo. Y sobre todo a creerle para poder experimentarlo. Él quiere que lo experimentemos. Él no quiere ser un Dios lejano, encerrado en una estructura, donde sólo voy a veces los domingos o a veces los sábados. No, así no se experimenta Dios, así no experimentas que Dios te parte la vida en dos. Es creyéndole. Entonces, a pesar de que no veas muchos cambios evidentes en tu manera de ser, en tu manera de pensar, si realmente recibiste a Jesús en tu corazón, está pasando algo, ya pasó algo. Y te tenés que aferrar a esa idea. Porque nos tenemos que aferrar a algo para permanecer. Nos tenemos que aferrar a la verdad de Dios para permanecer. Porque no vemos, no es evidente, no es tangible. Entonces tenemos que comenzar a aferrarnos a esas verdades que hay en la palabra de Dios. Y tomarla. Y les confieso algo. Yo llevo en este caminar con Dios, ya no sé cuánto tiempo, digamos que ocho años. Y la expectativa que uno tiene, muchachos, en este caminar con Dios, y no es malo tenerla, es que usted cada día pues va a ser menos malo. Uno dice, cada día se me va a notar menos Paola y se me va a notar más Jesús. Sí, eso es el anhelo del corazón de uno. Menos de uno, más de él. Pero tengo que contarles algo. Para que no se asusten cuando les pase. Y sobre todo para que no cometan los errores que yo he cometido cuando eso me pasa. Cuando la Paola le gana a Jesús. Uno es muy consciente de las debilidades de su carácter, de sus defectos, de su pecado. Uno sabe de qué patica cogea. ¿Sí o qué? Uno sabe de qué patica cogea. Entonces uno le dice a Dios, Dios, que yo no coge más de esa patica. Cambiame, arrancame, cambiame por otra. En fin. Y Dios lo va enamorando y Dios va haciendo un montón de cosas en tu vida. Y de pronto eso, por lo que tanto pedís, está ahí como... Eso está como igual. Bueno, pero todo esto está muy bien. Entonces pues yo sé que Dios está trabajando. Vamos a ver cuándo lo veo. Y entonces cualquier día pasa cualquier evento normal que puede pasarle a cualquier persona. En mi caso, bueno, voy a apelar aquí toda mi miseria. Sean misericordiosos. Pues ya Dios sabe de aquí. Bueno. Un pariente que se fue desde que yo estaba en brazos de mi mamá a vivir a Bogotá y nunca más volvemos a saber de él, que apareció aquí en Medellín hace como cinco años. Enfermo, desempleado, viejo, llevado. Mi mamá sostenía una relación telefónica con él esporádica. Y entonces vino a la casa de mi mamá donde yo vivo. Mi reacción, a pesar de estar caminando con Dios, fue... ¿Cómo así? ¿Cómo así? No tengo que agradecerle un tinto y va a venir aquí a que lo mantengamos. De gorra. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Yo no entiendo, pero qué injusticia. ¿Cómo así? No, que hable con otro hermano. No, no. ¿Cómo así? Que hagan vaca entre todos y lo metan a un asilo. A mí se me salió el chuki. Y descubrí que había un rencor en mi corazón. ¿Saben qué dije una vez en una conversación con otra persona? ¿Usted cree que él, cuando se murió mi papá, y mi mamá se quedó viuda con tres hijos chiquitos, nos mandó a un mercado? Él no nos dio nada. Él no nos mandó nada. ¿Yo por qué lo tengo que recibir ahora? No tengo nada que agradecerle. Estaba, pero, envenenada. Y todo mi razonamiento humano... No, es que tenés toda la razón. ¿Usted cómo trabaja de duro? ¿Para mantenerlo de gorro? No, a mí no me parece. Y yo sí, a mí no me parece. Y se encuentra uno la gente del mundo. Y le, ay, Paola, porque estás como aburrida. No, es que, imagínate lo que me está pasando. Ay, no, mi hija. No, no. No, no. Ay, no, qué pesar de usted. No. Lo peor. No, no, no. No tuvo que cargar. No, 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 Paola. ¿Usted qué va a hacer? Y yo, no, yo no sé. Bueno. Pero la gente de Dios comenzó a hablarme. Paola, misericordia, misericordia quiero y no sacrificios. Y uno, eh, puñalada, marranera. Paola, hay que hospedar al que no tiene donde vivir. Y yo, bueno, Dios, yo te quiero agradar a vos. Entonces, ayúdame a no vinagrarme cada vez que lo veo. Y Dios lo hizo. Se volvió un miembro más de la familia. Listo. Todo bien. Oh, pero ¿qué pasó en noviembre del año pasado? Se le ocurrió hoy enfermarse. Qué irresponsabilidad. Y se enfermó un domingo que yo tenía planeado irme a piscinear a la casa de mi hermano. ¿Qué injusticia? ¿A quién se le ocurre? Le comenzó a fallar una rodilla. Toda esa semana comenzó a caerse. Por gracia de Dios, no se había... Se cayó seis veces. Pues no delante de nosotros. Él salía a la calle cuando nos pensaba, llegaba con el pantalón sucio. ¿Qué le pasó? No, es que me caí como así, pero ¿por qué se cayó? Bueno. Ya estando en la casa, con ayuda de una muleta, porque le dijimos, no, usted no puede volver a salir solo. Mira que te estás cayendo, hay que ir donde el médico. Bla, bla, bla. Y ese domingo él estaba muy inquieto. Y no, no, pero es que yo tengo que ir. Él arregla ropa. No, pues yo le tengo que ir a llevar a un vecino, una camisa. Y comenzó con la andadera, domingo por la mañana. Pío, váyase para la pieza, descanse. Después entregamos esa camisa. Ah, bueno. Arrancó para la pieza, se cayó y se fracturó la mano. Domingo por la mañana. Muchachos, con mucha vergüenza, primero de Dios y después de ustedes, reaccioné como el monstruo de la laguna Nex. Nex, bueno, como se llama. Muchachos. Mejor dicho, el Espíritu Santo salió corriendo. De la manera tan horrible como yo reaccioné. No lo puedo creer en mi día de descanso. Me voy a tener que ir todo el día para una surgencia. ¡Venga! Soy la más desgraciada. Fue una reacción exagerada, absurda. Pues que yo me miro y no me reconozco. Pero así reaccioné. Bueno, a ver quién me va a ayudar a subirlo al carro. Yo lo puedo cargar. No me voy a dar sino eso. Llegó un sobrino mío. Lo subimos al carro. Nos fuimos para urgencias. Muchachos, fue el día más horrible de mi vida. Pero por mi culpa. No por culpa de ella. Hoy lo sé. Todo el día rumié ira. Todo el día maldije. Todo el día me sentí la más desdichada. Yo como trabajo de duro. Y mi fin de semana lo tengo que pasar aquí afuera de una surgencia. Ni siquiera hay dos desentajas. ¡Qué vergüenza con mi sobrino! Y yo con ganas de que mi sobrino llegue a los pies de Jesucristo. Y él mirándome así. ¿Qué diría? No, si así es con Jesús, ¿cómo era así Jesús? O sea, eso es muy... Ahorita suena muy gracioso. Pero al final de ese día fue horrible para mí. Mi hermano... Entonces, él ya necesitaba una silla de ruedas. Entonces, mi hermano me ayudó y llegó con la silla de ruedas ya para llevárselo para la casa. Yo le dije, no, no, llévelo usted. Yo me voy a ir sola. Muchachos de Cristo. Hay una cosa que viene con el Espíritu Santo de Dios y es convicción de juicio, justicia y pecado. O sea, el Espíritu Santo viene y te dice, alto, ¿qué hiciste? Y uno como, oh por Dios, ¿qué hice? O sea, como que me despertó y me sacó y me volvió a traer y me dijo, ¿qué hiciste? Y comienzo yo a llorar. Muchachos, ustedes no se imaginan el dolor que experimenté. Primero que todo, estaba molida de sentir rabia. Muchachos, sentir rabia, cansas. Yo ese día estaba así como si me hubieran agarrado a palo. Y fuera de eso, después la conciencia de, la embarraste. Y Jesucristo, el Espíritu Santo se fue a vivir a otra parte. ¿Qué pasó? Ay, muchachos. Me montó yo en ese carro y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Usted para dónde se fue? ¿Por qué me dejó sola? Mira, fue dolorosísimo, muchachos. A mí que no me digan que el corazón no duele, el corazón sí duele. A mí me dolió ese día. Y lloré, y lloré, y lloré, y llegué a decirle cosas muy duras a Dios. Cosas como, Señor, soy un pozo de maldad, arráncame el corazón del pecho y bórrame de la faz de la tierra. Muchachos, lo que yo sentía, yo no se los puedo transmitir. Era un dolor de haberlo ofendido, de haber negado la cruz de Jesucristo con mi actitud. Muchachos, los que estuvieron en el retiro se acuerdan que yo decía, el corazón del hombre es perverso y engañoso. Pues me lucí. Lo mostré al ciento por ciento. Y fue horrible, muchachos, fue horrible. Fue como si el Espíritu Santo me pusiera un espejo y yo viera a un monstruo. Y yo, ¡ay, por Dios, qué pasó! Entonces comencé a dudar, ¿saben de qué? De mi nueva naturaleza. Comencé a dudar y yo, no, esto no es posible. Dios perdió los ocho años conmigo. Soy una causa perdida. Soy una vergüenza. Soy tan mala que ni quiera Dios me pudo arreglar. No, ¿qué es esto? No, no, yo llegué a mi casa en un solo llanto, en un solo temblor. Allá estaba mi cuñada, afortunadamente, y mi hermanito. Yo me metí en esa pieza a llorar y lloré así. ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Los hermanos en la fe son una bendición fantabulosa. Yo tengo hermano en la fe y hermano de sangre al mismo tiempo. Entonces mi hermanito me vio en la inmunda. Pues porque ahí mismo se me nota. Y le dijo a Mónica, anda a hablar con ella. Entonces nos encerramos en la pieza. Y yo comencé a contarle todo así a ella. Y soy lo peor y yo no puedo volver a hablar de Dios. ¿Yo cómo voy a hablar de Dios? Soy un monstruo. Y mi cuñada me decía. Te dejaste asustar por tu miseria. Y yo, ¿cómo así? Usted no sabe, Paola, que mientras usted esté en esa carne, usted carga miseria. Y de vez en cuando esa miseria va a coger fuerza y va a salir. Usted se va a dejar asustar por eso. Y yo, pero es que fue muy horrible. Si usted no me entiende, galera, yo le vuelvo a contar. Yo trataba de que ellos entendieran de que yo era un monstruo. O sea, yo me la pasé tratando de convencer a mi cuñada y a todas las personas con las que hablaba que yo era un monstruo. Por favor, vea el monstruo. Y la gente decía. No, un ser humano. Y yo, no, pero es que no me entendés. Muchachos, obviamente. Ah, bueno, y le dije a mi cuñada, no le vuelvo a hablar a nadie de Dios. Yo no tengo derecho. Yo con qué... Es que mejor dicho, no soy capaz de mirar a la gente a los ojos. Yo no voy a volver al grupo, que se abra la tierra y me trague. Entonces mi cuñada me decía. Paola, pero es que usted nunca se para allá a hablar de usted. Ni a chaceflores. Usted le da las glorias a Dios. Y Dios se va a glorificar en esta situación. Y yo, no, no, esto ya para mí no hay nada. No, para mí no hay nada. No, esto no puede ser. Bueno, pero el Espíritu Santo me llevó a la habitación de mi tío a pedirle perdón, a llorar como una magdalena con él, a orar por él y a salir de ahí ligeramente más aliviada. Pero no. ¿Saben qué hice? Le di la espalda a la gracia de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Dios ya me había perdonado. Estoy segura de eso. Pero yo decidí no recibir el perdón. Y comenzar un proceso de juicio y castigo sobre mí misma. Y pasé prácticamente dos meses en el infierno aquí en la tierra, por decisión propia. Dios a mí no me mandó ningún castigo. No me mandó nada. Pero me enfermé porque hasta me inmunodeprimí y me dio una gripa muy fuerte. Pero fue una decisión irracional, la más bruta de este mundo, pero fue una decisión. Yo decidí sentirme mal, yo decidí sentirme indigna, yo decidí apartarme de mi grupo de Dios. Y yo tomé puras, malas decisiones. Cuando le contaba toda esta historia a Pablo, él me decía, ¿sabes qué hiciste, Paola? Abrazaste tu vieja naturaleza y decidiste identificarte con ella. Y le diste la espalda a tu nueva naturaleza. Que sí es real. Pero tú decidiste darle la espalda. Muchachos, ustedes han visto películas de zombies. A mí siempre me ha parecido que es una ridiculez. Que eso cómo va a pasar, qué tontería. Muchachos, experimenté el estado zombie. Literalmente me sentía vacía y muerta en vida. Nunca, muchachos. Nunca. No importa lo que hagan. No importa lo que piensen. Nunca. Le den la espalda a la gracia de Dios. No cometan mi error. No se lo deseo a nadie. Es un dolor. Yo sufrí de depresión, muchachos. Yo tomé droga psiquiátrica. Y es un dolor muy barraco, pero este lo superó. Porque después de usted haber experimentado la gracia de Dios, el amor de Dios y apartarse de eso, muchachos, es la nada. La nada. El vacío total, el sinsentido total, el dolor absoluto. Es horrible. No lo hagan. No importa el tamaño y el color de su pecado. Arrepiéntase de corazón, pero por favor reciba ese perdón. Recibalo. Porque tenemos un enemigo que, ¿saben qué hizo? Muchachos, ¿saben cuál era la sensación que yo tenía todos los días desde que me levantaba hasta que me acostaba? Que un pie gigante estaba sobre mí. Y yo no tenía ni el interés, ni la energía para quitarmelo de encima. O sea, mejor dicho, literalmente me le servía a Satanás en bandeja de plata. Venga y pisoteé. Venga y baile encima de mí. Literalmente. Pero fue mi decisión. Usé la fe en mi contra. Y claro, el bombardeo del diablo fue fantabuloso. Comenzó a agregarle más cosas a esas cosas horribles que yo pronuncié. Él tiene mucha creatividad y le agregó muchas más. Y lo peor es que yo las repetía con mi boca. Entonces, era como que cada vez estaba más honda. Estaba más profunda. Estaba más oscura. Pero yo me sentía súper mal. Pero como yo decidí ser mi juez y verdugo, así es como me tengo que sentir. Y un día, Dios, que nos ama y nos perdona, me dio una visión. En ese momento en que usted se acuesta y no está ni despierto ni dormido. Dios me permitió verme acostada en un piso, como verde, yo no sé, en posición fetal. Y al lado había como un pozo, una laguna, un charco. Ustedes se vieron Spider-Man. Cuando a una cosa negra se le metía Spider-Man y él se volvía como todo loco. Esa cosa negra. Esa cosa negra estaba ahí. Esa cosa negra sacó deditos y alcanzó mi mente en mi corazón. Y lo que Dios me dijo fue, tienes el corazón y el alma entenebrecida. ¡Parse! Y yo me asusté mucho. Y yo, ¡oh, por Dios! ¿Cómo así? Muchachos, literalmente es como si yo hubiera emprendido un camino hacia la oscuridad, la desesperanza y la autoflagelación de espaldas a Dios. Dios estaba allá con el perdón servido, el amor, la esperanza, el gozo. Y yo le di la espalda y comencé a caminar un camino de tinieblas. Que me doliera, que me sintiera mal. Eso era lo que yo me merecía. Y comencé, y comencé, y comencé, y comencé, y comencé. Muchachos, pero nunca pensé que iba a avanzar tanto y me iba a hundir tanto. Era como un avanzar y un irse hundiendo, un irse hundiendo, un irse hundiendo. Cuando tuve esa visión, me asusté y yo dije, ¡ay no! ¿Cómo así? Y entonces, ¿cómo me salgo de aquí? Y tuve la certeza de que en ese camino me había perdido. Y yo, ¿cómo qué? ¡Ay! ¿Y dónde estoy? ¿Y cómo regreso a la casa del Padre? Eso es recibir la nueva naturaleza. Es estar en la casa con el Padre. Yo me fui a la casa del Padre por un camino desconocido y me perdí. Muchachos, literalmente. Yo ya no sabía cómo volver a sentirme bien. Entonces comencé, han leído el Salmo 51, el del Rey David. Yo lo único que hacía era repetir esa frase llorando. Señor, por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. Era un llanto tan doloroso porque al mismo tiempo que oraba, experimentaba desesperanza porque había tomado la decisión de que no lo merecía. Hubo una trampa mortal, literal. Yo pensé, yo hace, desde que Dios me había sanado de la depresión, yo nunca había vuelto a pensar que lo mejor que me podía pasar era morirme. Y en ese momento llegué a pensarlo. Y tuve mucho miedo. Y entonces comencé a orar y a orar muy fuerte a Dios y decirle, perdón, perdón, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Y yo, como vuelvo a la casa del Padre, lléveme, lléveme, por favor, lléveme. No me dejé aquí, yo ya no sé, yo ya no quiero estar aquí. Y muchas personas de aquí del grupo, que Dios, pues Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, comenzaron a llamarme. Eh, Paola, ¿qué más? ¿Por qué no has vuelto al grupo? Y yo no sabía qué decirles. Pero era tanta la desesperación que de pronto me destapaba. No, es que estoy como mal, me perdí. Y comenzaban ellos a mandarme oraciones al WhatsApp, a orar por mí, a grabarlas y a mandármelas. Y Dios me fue trayendo otra vez, con lazos de amor y cuerdas de tenura a la casa del Padre. La gracia de Dios se fue, me la perdí, me la robaron, Dios me la negó. No, 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 Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Dios no te la quita, pero tú puedes tomar la súper errada decisión de darle la espalda y experimentar la muerte, la muerte. Porque la muerte no es la pérdida de signos vitales, muchachos. Hay otras formas de morirse. Y yo en esos días me sentía muerta en vida, yo no sé ni cómo trabajé. Yo era como un zombi, por inercia se desplazaba y volvía a su casa. Pero no se lo deseo a nadie, muchachos. Quedé con muchas dudas en una clase de Biblia, inclusive le pregunté a Pablo, que es nuestro teólogo, y yo, Pablo, y la nueva naturaleza se puede como... Pues, o sea, cuando uno empieza a dudar de que tiene la nueva naturaleza, que me dijo no. Entonces él me hizo esta comparación muy bonita. Tu antigua naturaleza es una culebra, tu nueva naturaleza es un corderito. Entonces a veces, cuando a ti se te olvida quién eres y lo que Jesucristo ganó para ti en la cruz, la serpiente se le sube al corderito y le aprieta el pescuezo. La serpiente tiene ese poder. No, yo se lo doy cuando se me olvida lo que Jesucristo ya ganó para mí. ¿Por qué me pongo y pongo los ojos en mí, en mi pecado, en mi debilidad, en mi error? Y ese es el peor error que podemos cometer. Si fijamos los ojos en nosotros mismos, muchachos, nos vamos a decepcionar. Por eso que nos dice Dios, fijos los ojos puestos en Jesucristo. Es en Él que nos tenemos que fijar. No se fije en usted que se va a aburrir. Fijos los ojos en Él y en lo que ganó para cada uno de nosotros. No por lo que merezcamos, sino por voluntad de Dios, por amor de Dios. Entonces la invitación es, no se asusten por la lucha eterna. No, eterna no. Por la lucha que vamos a tener mientras estemos en este cuerpo con nuestra vieja naturaleza. Pero nosotros tomamos la decisión de que tanta ventaja le dejamos coger. O si entrenamos al cordero, lo alimentamos para que le ponga la pata a la serpiente encima. Y le pise la cabeza. Pablo me explicaba que ese, él me dijo la palabra, yo era la cosa negra, era la cosa negra de Spider-Man. Yo no sabía otro nombre. Y él me dijo, es como alquitrán. Y yo, ay, sí, eso, eso, eso. Pablo, ¿usted sabe qué era eso que usted vio? Y yo, ¿qué era? ¿Quién de aquí conoce el compost? El compost, que es un abono que surge de la descomposición de las cáscaras, de las semillas, de las cosas que sobran en las fincas, ¿sí o qué? Eso lo mezclan todo y lo encierran y para que no le entre luz y no sé qué, y eso va a servir de abono después. Me dijo, eso era como tu vieja naturaleza en compost, ya descompuesta. Pero usted se puso a abrazarla, entonces comenzó a oler maluco, a usted todo le olía maluco. Esa vieja naturaleza está ahí, muchachos, pero nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir, conforme a la nueva naturaleza o ir a abrazar a la vieja naturaleza, porque ella va a estar ahí siempre. Pero la idea es que cada día sea más débil, más chiquita, casi invisible. Pero eso no es una cosa que nosotros podamos lograr en nuestras fuerzas. Una de las razones por lo que eso me pasó es por mi falta de intimidad con Dios, más miseria. Para mí es muy fácil orar, hablarle a Dios, contarle las cosas. ¿Cierto que no me creen? No, claro que no. Pero a mí me dicen, intimidad en Dios, Paola, es buscar su presencia, es aquietar tu mente, es permanecer en silencio y disfrutarlo. Y resulta que yo vengo de una casa donde me enseñaron, mate dos pájaros y un tiro, hacer una vida y dos mandados. O sea, yo vengo de un hogar activista, donde la quietud, la contemplación está mal vista. Es una pérdida absoluta de tiempo. ¿Qué le pasa? Y es un rayón que Dios me tiene que curar. Porque por eso me cuesta estar en su presencia e inquietud. Yo se ahí mismo pensando, ¿será que puedo estar en la presencia de Dios y contestar un y medio? Es que es chiquito. Es que si no lo hago ya se me olvida. Dios, perdón. Dios, yo puedo estar en su presencia y limame las uñas. Es que las tengo horribles y si no lo van a lima ahora ya no tengo tiempo, perdón. Es un rayón de el activismo, la quietud. Y eso es falso de toda falsedad. Eso es falso de toda falsedad. El activismo, ¿saben qué es, muchachos? Un tipo de esclavitud. Y Jesucristo se murió en la cruz para que seamos libres de todo. Vea, voy a decir una cosa muy dura. Ténganse todos de la silla. Inclusive el activismo en cosas de Dios. Sigue siendo activismo. Pero ¿cómo hace? Yo oro por 50 personas al día. Después voy y oro por un enfermo. Después voy y hago un masaje de pies a mi mamá. ¿Cómo así que no le estoy agradando a Dios? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la Biblia de Marta y María? Marta, Marta, inviertes el tiempo como una loca. Aprendale a María que se sienta y me escucha. Entonces el activismo es activismo. Con Dios, sin Dios, como lo quiera poner, es activismo y es una esclavitud. Entonces ya tengo otra cosa por qué orar. Dios, quítame la activismo. Y saben Dios tan bonito que me mostró. Bueno, como eres así como eléctrica y no te puedes quedar quieta, vamos a buscar una actividad padre-hijo para que la disfrutemos juntos y podamos conversar en ese tiempo y relajarnos. Me mando a comprar un rompecabezas de mil piezas. Todavía no lo compro porque estoy así toda en película. ¡No! Tiene que ser un paisaje súper lindo. Tiene que tener un arco iris. Entonces no lo he comprado. Soy enredada en las bobadas. Pero miren Dios que tan lindo. Pero si lo entienden. Ustedes si están viendo lo que yo les estoy explicando. O sea, Él es Dios. Él debería decirnos, tenés infinidad conmigo o te borro. Mira pues. Pero Él no es solo Dios. Él es papá. Un papá que quiere pasar tiempo de calidad con su hija. Y sabe que ya está rayada. Entonces se acomoda y dice, vamos a buscar algo que hacer juntos. Y me manda a comprar un rompecabezas de mil piezas, muchachos. Yo me merecía. Era una pela sin calzones. Yo no me merecía otra cosa. Entonces miren, Dios nos da lo que nos merecemos. ¡No! Gracias a Dios. Dios actúa como un Padre amoroso. Siempre. Y conoce tu miseria. Y Él ya sabía que la iba a embarrar ese día antes de que la embarrara. Y se quedó esperando a que yo recibiera su perdón. Y siguiera viviendo feliz. Y no lo hice. La seguí embarrando. Y saben que es lo que más me atormenta. Pero no mentiras Dios, ya no volveré a decir eso. A veces me duele pensar en todo el bien que deje de hacer. Porque cuando usted está en esa inmunda, usted no dice, me voy a ir a un hospital a orar por enfermo. No. Usted dice, estoy enferma, me quiero morir. Entonces muchachos, ¿qué hora son? 45. 45. Ah, bueno. Hacemos mucho. Bueno. Entonces muchachos, las moralejas de hoy. La identidad que se recibe por gracia, acuérdese, gracia, don inmerecido, cosa super, hiper, mega invaluable que nunca vas a poder comprar. Lo que tenés que hacer es recibirla. Nunca, nunca, nunca le den la espalda a la gracia de Dios. Aunque su mente, aunque su razón les grite, no te lo mereces. Mereces sufrir, mereces un castigo, mereces soledad, mereces el repudio de tus amigos. Puede ser verdad, pero Dios dijo que me amase y que me perdona. Y yo ya me arrepentí de corazón y me levanto. Y sigo de la mano de Dios. Nunca le den la espalda, muchachos, no le deseo esa experiencia a nadie. Recuerden, no importa el tamaño, la forma, el color o el olor de la falta que cometan. Si se arrepienten de corazón, hay un perdón garantizado. No lo tienen que entender, no lo tienen que estar de acuerdo, no les tiene que parecer. Solo lo tienen que creer. Solo lo tienen que creer. Cuidado. La gracia no es una excusa para llevar una vida de pecado. Es diferente que mi estilo de vida sea de pecado a que la embarre. La gracia no es una excusa para vivir haciendo lo que me da la gana. Para llevarme a que me dé la gana por los cachos porque, ah, esto es boi y me arrepiento. Muchachos, no podemos engañar a Dios. Dios ve la intención de nuestro corazón. No se lo podemos ocultar. Y él sabe cuándo la embarramos sin proponérnoslo porque la vieja naturaleza apretó al cordero. Siempre piensen en eso. La culebra apretó al cordero. O el culebro le... El culebro le puso la pata a la serpiente. Esa es la mejor. Cordero, pata, serpiente. Cordero, pata, serpiente. Y sí lo podemos lograr. A mí me falta intimidad. La intimidad con Dios, eso suena a cantaletas. Ya por qué hablan tanto de la intimidad, gente tan canzona, muchachos. Pero es realmente, absolutamente, indiscutiblemente necesaria y fundamental. Si les cuesta como a mí, por cualquier razón que sean, pídanle ayuda a él. Necesito estar en intimidad con él y esta carne no sabe cómo hacerlo. Ayúdenme. No quiero que me pase lo que le pasó a Paola. No quiero. Me pueden usar como ejemplo, no importa. Muchachos, es en serio. Es en serio porque la resbaladita va a llegar. En este momento pueden estar así súper firmes en la etapa de enamoramiento máximo con Dios. No, es que salen burbujas de amor. ¡Qué rico! Hoy todos hemos tenido esas etapas, muchachos. Pero el resbalón va a llegar. Entonces, fortalezcanse en la intimidad con Dios. Para que en ese resbalón usen la fe a su favor. Es usar la fe a su favor, que es la voluntad de Dios. La voluntad, Dios mío, es que, ¿cómo Dios nos iba a dar la fe para que nos viéramos látigos? Para que creyéramos mentiras. Para que nos autoflageláramos. No, Dios no es sádico. Dios no es sádico, muchachos. Dios es amor y Dios es un papá. Te dio la fe. Úsala a tu favor. En vez de creer que ya no hay remedio para ti, cree. Yo recibí una nueva naturaleza. Lo que pasa es que le estoy dando mucha comida a la serpiente y tengo a dieta al cordero. Por eso me pasó lo que me pasó. El bombardeo del mundo, muchachos, es 24-7. Yo creo que eso lo digo en todas las charlas. El bombardeo del mundo es 24-7. El enemigo no tiene un trabajo diferente a quererte muerto, suicidado, entregado a las drogas. Ese es el objetivo de él. Y no tiene nada más que hacer. Entonces él te va a bombardear de todas las maneras posibles para lograr su objetivo. Entonces nosotros, ¿qué nos corresponde? Usar la fe a nuestro favor y bombardearnos de Dios. Comenzar a buscar amigos de Dios, lecturas de Dios, música de Dios. ¡Ay, sí ve! Por eso a mí no me gusta ir a esos grupos. Es que se vuelven fanáticos. Muchachos, no es fanatismo. Es que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre. Nuestra guerra no es contra el ladrón que nos quiere robar el celular. Nuestra guerra no es contra el guerrillero que se mete a la universidad a estallar papas, 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 bombas y a matar muchachos. Esos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no se ven. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. El mundo espiritual es real, es real, es real, como esa silla donde está. Y afecta tu mundo, afecta tu cuerpo, afecta tu economía, afecta tus relaciones de familia, afecta todo. Es demasiado importante hacernos conscientes como me estoy cuidando en el mundo espiritual. Y cuáles son las armas para estar capacitado para defendernos. Palabra de Dios, oración, intimidad, coinonía, este compartir. Este yo tener a alguien de Dios para llamarlo cuando estoy en la inmunda y que el Espíritu Santo me mande con él una palabra de aliento. No podemos seguir buscando consejos allá afuera en el mundo. Ellos trabajan para el otro. Son cómplices de tu muerte, de tu perdición, de tu desesperanza. Hay que tomarse en serio el mundo espiritual, muchachos. Esto que vemos es tan pasajero, tan pasajero. Hay que pensar en fusión de eternidad. ¿Dónde queremos pasar la eternidad, muchachos? ¿Dónde? ¿En compañía de quién? Sintiéndonos como. Y es una decisión que se toma ya y comienzo a hacer algo para tener lo mejor en la eternidad. Como vivamos aquí, realmente no es tan importante. No es tan importante encontrar al hombre de tus sueños, el príncipe azul que por cierto no existe. No es tan importante vivir en ese barrio, en esa casa, andar en ese carro. Pero Dios te lo puede dar. Él es el dueño del oro y la plata. Él te puede llenar de riqueza. Pero sabe que eso es vanidad de vanidades. Y que cuando lo encuentras a Él, Él es lo único que realmente te llena. Te llena. Comencemos a tomar decisiones de eternidad. Esto aquí es pasajero, muchachos. ¿A cuántas personas se les ha muerto un pariente sin siquiera estar enfermo? Y uno se queda como... ¿Qué pasó? Pero niquiera estaba enfermo. Tenía 21 años. O era un bebé de 5 años. ¿Cómo es posible? Porque la vida es eso, es así. La vida es un suspiro, muchachos. Y nos desgastamos por las cosas de este mundo. Y se nos olvida dónde queremos pasar la eternidad. ¿Dónde la quieren pasar? ¿Con el alquitrán o con el Dios vivo? Tienen una nueva identidad. Tienen una nueva naturaleza en ustedes. Aférrense a ella. Reclámenla. Experimentenla. Díganle a Dios, ¿qué puedo esperar con esta nueva naturaleza? Somos coherederos con Jesucristo. Usted puede renunciar a su herencia biológica aquí en la tierra y reclamar la herencia de Jesús. ¿Usted sabía que usted puede renunciar a enfermedades que han atacado a su familia por generaciones? Ah, es que mi abuela tuvo cáncer, mi tía tuvo cáncer, mi prima tuvo cáncer, estoy esperando el cáncer. Y eso nos enseña el mundo. ¿Qué le pregunta a usted un médico cuando llega con una bolita en una pocheca? Tiene familiares con cáncer de seno. De una lo condenan a uno, pues prácticamente le cuelgan la lápida en la espalda. Ustedes saben, muchachos, que por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, usted puede renunciar a esa herencia y reclamar la herencia de Jesucristo. Dios dijo, son coherederos con Jesucristo. ¡Ay, sanidad! Usted no tiene que seguir aferrado a esa herencia. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, gracias. Ay, 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 ay. Papito Dios, gracias, 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 gracias por tanto amor. Gracias por Jesucristo. Gracias porque eres capaz de ver más allá de nuestra miseria. Gracias porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos miras, no nos ves a nosotros, sino que lo ves a Él. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que ninguna persona se vaya de aquí hoy sin saber que no tiene que seguir viviendo como ha vivido, que no se tiene que conformar, que no se tiene que resignar, que es posible un cambio radical, que no tiene nada que ver con su capacidad intelectual, económica, sino que tiene todo que ver contigo y con tu amor, Señor. Ayúdanos a entender, no, ayúdanos a entender, no. Es una pérdida de tiempo. Ayúdanos a recibir tu gracia y a permanecer en ella. A no dudar que no es por nosotros, sino por ti. Y tú nunca cambias, tú nunca te arrepientes, tú nunca mientes, Señor. Tú un día nos amas y siempre nos amas. Papito Dios, yo te pido que si hay personas en este momento experimentando ese dolor, esa caída, ese resbalón, ese hundirse en el fango que yo experimenté, Señor, yo hoy declaro y establezco en el nombre poderoso de Jesús que es arrancado de ese fango, Señor, es arrancado de ese fango, Señor. Es levantado, Señor, y es traído de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Y vuelve a experimentar esperanza, y vuelve a experimentar gozo, y se vuelve a saber, amado, Padre, que nadie permanezca postrado más de lo necesario para aprender una lección, Señor. Que nadie se quede ahí, Señor, que nadie se quede ahí. Levántanos, Señor, levántanos las veces que sea necesario. Aquí estamos, creyéndote. Levántanos las veces que sea necesario, Señor, no te canses. Ayuda a nuestra fe, Padre. Yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Señora.